el comportamiento de los astros son lunas estrellas a través de estos espejos pues se podían ver desde una muy buena comoda posición observar a través de los espejos no necesitabas pues levantar la cabeza sino por el reflejo que se podía ver en el agua se podrían hacer las investigaciones de nuestros astros y señores por las noches las constelaciones se ven claramente en estos espejos las constelaciones a ellos pues les ayudaban a determinar periodos o épocas para trabajar la agricultura también eclipses nosotros para ver los eclipses no podemos ver directo tenemos que protegernos los ojos pero a través de estos espejos por estas dos fuentes de agua que vemos o dos espejos de agua se dice que machu pichu pues es un centro de la investigación de la astronomía no hay en otro lugar no con estas características es el único lugar no es el último el único punto o el único lugar donde se hacía hacía pues las investigaciones de las investigaciones de la astronomía y